¡Hey buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Estamos en el mapa de consulado y como muchos de vosotros me lo pedíais, aquí tenéis gameplay con caveira. La verdad que ya tocaba y nada, aquí estamos. La verdad, eso sí, yo no juego caveira con escopeta, chavales, eso lo digo ya. Yo juego caveira con su fusil, creo que es. No creo que sea fusil, la verdad, ni de coña. Yo creo que es su fusil, más que nada. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Podríamos hacer spawn pick? ¿Qué también te digo? ¿Tenemos que reforzar aquí algo? ¿Hay que reforzar aquí algo? Sí, podemos reforzar esto. ¿Lo vas a reforzar? Sí, lo reforzamos. Vale, si no se queda nadie aquí en amarilla, lo reforzamos. Y nosotros que no vamos para abajo del todo, perfecto. A ver, parece ser que no lo quería reforzar, pero bueno. Vale, vamos a romper esta rueda de aquí. Me gusta. Y nada, vamos a ver qué pasa. Vamos al lío. Ya sabéis, gente, que un like, una suscripción se agradece. Vamos allá. A ver, tenemos que abrir por aquí, pero no solo para el otro sitio. Vamos allá. Hay que llevar cuidado porque nos pueden estar droneando aquí, ¿eh? Vale. He puesto nomad. Y aquí. Nos la podríamos jugar y salir por garaje, pero todavía no. No es el momento. Bueno. Ojo. Los atacantes están localizados en la bomba. Vale, nos vamos. Ok. Vale. Están fuera. Vamos a aguantar aquí. Por si pasa amarilla. ¿Ese es el Ace? ¿Dónde está abriendo eso? Bueno. Están droneando amarilla. Me voy a ver. Vale. Tiene defuser, ¿no? Ese tiene defuser. Vale. Vale. Última la voy a traer yo en amarilla. Aguantamos, ¿eh? Vamos a aguantar aquí. El defuser está fuera. Diría que el defuser lo hemos matado nosotros. Aguanta, amigo. No tiene defuser, ¿eh? No lo he escuchado yo fuera. Vale. ¿Están en side? Es vigil, ¿no? Faltan 15 segundos. 10 segundos y fuera. No tiene defuser, ¿no? Faltan 5 segundos. ¡Vamos! El defuser estaba aquí fuera, mirad. Ah, no me ha dado tiempo. El defuser estaba fuera. No podía... No podía plantar. Lo teníamos nosotros. Bien. Hemos hecho un buen granado, ¿eh? Como sabía que había Nomad y Claymore, yo digo, vale. Tengo las dos granadas de impacto. Las voy a usar y no me puedo comer nada. ¿Sabes? Porque la segunda granada de impacto se va a cargar la... Bueno, a ver. La primera granada de impacto es para la puerta. Y la segunda granada de impacto es para la Claymore y el Airjab. ¿Sabes? Así que la verdad que ha salido bastante, bastante bien, chavales. ¡Sí, señor! ¡Vamos! Una Martel... Una Martel... No sé hablar. Perdón. Una Martel Clash. ¿Se dice así? Bueno, ahí tenéis una cosita, ¿no? Aunque os pongan una Claymore y una Airjab. Realmente, si queréis hacer un granado rápido, con dos granadas de impacto lo podéis hacer. ¿Vale? La primera granada de impacto, por supuesto, la utilicéis siempre para la puerta, para que no os escuchen, para que no se lo puedan esperar. Y la segunda granada de impacto para cargarse lo que es la Claymore y el Airjab de Nomad. Así que la verdad que está bastante, bastante bien, señor. Perfecto. Vamos a ir a refrescar trampillas, gente. Vamos allá. Vamos a refrescar la de baño, también la de principal. Y vamos al lío. Joey Croquites. Mi compañero de roaming. Bonito. ¿Vas a refrescar tú la trampilla esta? ¿Vas a refrescar esa trampilla también, pobre tío? Para aquí, bro. Vale. Podríamos hacer spam pick, ¿no? Sería un poco... no lo sé, la verdad. Vale. Vamos a hacer spam pick, tú. Ahora soy absurdo. Nos vamos. Vale. Ojo por atrás, ¿eh? Vamos a pillar al vigil. Tengo gente en esto. Vale, están en piano, ¿eh? Eso están intentando. Recargando. Confirmación visual del objetivo. Pared asegurada. Vamos a aguantar, va. El vigil está bien. Vamos a ir con vigil, pero creo que es lo más importante, piano. Están fuera todos. Sí, sí. Miramos la ventana. ¿Me la estarán campeando? Me la están campeando. Estaba el Maverick mirando las ventanas. ¿Cuándo se ha puesto a mirar las ventanas? Nuestro timing perfecto. Ahí lo tenemos, chicos. No puede ser, bro. Pero nuestro timing, ¿cómo puede ser tan literalmente XD, tío? Joder, nos íbamos a llevar a dos personas. Me iba a llevar a ese Maverick y a esa Ivana, tío. Ay, de verdad. Qué mala suerte, bro. En serio. Qué mala suerte. Y qué bien lo está haciendo el KIC, ¿eh? Qué bien está quemando. Qué bien lo están haciendo. Y literalmente... Qué buena cobertura aparte, ¿eh? Sí, señor. Qué buena play, ¿eh? Me gusta, la verdad. Eso sí. Un gran error que están teniendo los atacantes es que no han ido a la zona de piano. Y por eso se les está complicando tanto. Pero, eh. Muy bien jugado por parte de mi equipo. Muy bien jugado por parte del Jager. Esa cobertura perfecta. Y sobre todo para el KIC que ha evitado literalmente que con un Maverick y con un Flores le abran el puto punto. Es una locura, la verdad. También te digo, con toda la utilidad que tienen, bastante, bastante raro y muy mal. Lo han tenido que hacer, como por ejemplo el Maverick, para no... Para no abrirle al KIC. Es que mirad que el Maverick no ha hecho ni un solo boquete en el refuerzo. Qué auténtica locura, la verdad. Mira, con una Twitch y todo. Bueno, es que son tan malos. De verdad. Son tan malos. Literalmente, todos los personajes que tienen... Mira, tienen cero. Tienen Twitch. Tienen Maverick. Tienen Flores. Son cuatro operadores para literalmente abrirle fácil el punto. Y ninguno lo ha sabido utilizar. Me parto la polla, tío. Me parto la puta polla, tío. Joder, bach. Bueno, pues nada, pues muy buena ronda por parte de mi equipo. Aquí se la ha hecho mi equipo completamente, oye. Buen ángulo aquí el Jägger. Muerto. Buena. Nice, la verdad. Buena, sí, señor. Vale, pues pasamos a la tercera. A ver si puedo meter una tercera rondita. Gente, no estaría mal, ¿no? No estaría, no estaría nada mal. Sinceramente. Bonitico, me gusta. Vale, pues nada, vamos a pillar otra cabrera. ¿Nos pillamos escopeta ahora, gente? Nada, yo creo que es trolear, ¿no? El tema de la cabrera con escopeta creo que es trolear para mí. Habrá gente que le mole jugar cabrera con escopeta. Es normal. La spas es la polla. Literalmente es la polla la spas. A mí me gusta mucho. Pero no creo que sea para mí el combo perfecto para usar con cabrera. Así que yo la prefiero utilizar con el subfusil. Es un subfusil, ¿verdad? Diría que sí, ¿no? M2, subfusil. Subfusil 9mm apropiado para no sé qué. Me gusta, la verdad. Perfecto. A mí me gusta mucho, ¿eh? El subfusil de cabrera está bastante bien. Tengo una buena cadencia. Tengo un buen daño. La mira me gusta. Es un buen arma, la verdad. Es un buen arma, sinceramente. Pero bueno. Vamos a ver qué podemos hacer, amigos. Vamos a darle caña ahora. Vamos a ver qué tal. Podríamos abrir trampilla, pero bueno. Voy a dejar que ellos hagan lo que quieran. Lo que sí voy a hacer va a ser reforzar toda la parte de baño. Esto es súper importante. ¿Vale? Perfecto. ¡Una partida tranquilos, amigos! Menos mal, la verdad. La anterior partida ha sido mi primer blanket del día y me he encontrado a tres chetos en el otro equipo. Así que para que os hagáis una idea de cómo llevo el día de partidas, la verdad. Pero bueno. Esto por aquí. Esto por aquí. Perfecto. Vale. Y esto aquí también. ¡Me encanta! Vamos a hacer rotación con baño. Bueno, ya la han hecho. Perfecto. ¿No he abierto también trampilla? No. Vale. Pues no la abrimos. Ok, podríamos hacer spawn pick, ¿eh? Pero bueno. No me la quiero jugar porque llevo solo una kill. Y me gustaría matarlo un poquito más. Así que vamos a ver qué tal. Mira, tenemos un Wamai, tenemos una Ela, tenemos un Vigil. Hay mucha gente fuera de punto. De hecho, no hay nadie en punto. Me he quedado en mi puta madre. Vale. Ok. ¿Vale? Quiero que no me vea. En que entra a matarla. Vamos a aguantar. A ver si entra a matarla, bro. ¿No van a entrar? ¿En serio? Eso es dronear, tío. Ahora, 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 ahora. Va, tío. En serio. ¿Me vas a dronear a mí? No me lo podría llevar a creer, bro. Joder, macho. Qué malos son, de verdad. Son malísimos, eh. Te lo digo. Son literalmente muy malos, tío. Yo que quería baitearle, tío. El Lord va a animarlo, ¿sabes? Pero se han ido. Es que se han ido los putos pushy. Es la puta polla esto. Es que está al fondo campeando en la puerta. Wow. Wow. Es impresionante esto, gente, la verdad. Nada, muy random, tío. Muy random, tío. Pues no me ha gustado esta partida que he jugado con Kavira, la verdad. No he podido hacer mucho, sinceramente. Me hubiese gustado hacer algo más. Pero bueno. Hemos dejado ahí un detallito de ese run out interesante. Pero, tío, me hubiese gustado hacer algo más. Apoyar con buenos me gusta este vídeo. Y haré como otro gameplay más con Kavira, tío. Aunque esta ronda se va a perder. Esta partida todavía no está ganada. Pero apoyar este vídeo. Apoyar este vídeo con fuerte me gusta, tío. Y yo hago una segunda parte sin problema, ¿eh? Hago una segunda parte sin problema. A mí me gusta muchísimo, la verdad. Y, sinceramente, es la polla injure. Es injure. La tienen ya casi hecha. Si el Wamai no piquea. Si el Wamai no piquea. La tienen casi hecha. Pero es lo que os digo, ¿eh? Me hubiese gustado hacer algo más. Si veo que este vídeo recibe bastante apoyo. Haré como una segunda parte sin ningún problema. Porque aparte Kavira es un personaje que me gusta utilizar de vez en cuando. Un agente de los defensores. Faltan cinco segundos. Ojo. Buenas. Sí, señor. Ahí. Pues 3-0. Qué buena. Qué buen game, la verdad. Buenos compañeros, ¿eh? Buenos compañeros. Le voy a decir a este software. Vigil. Literalmente no. Joder. Me pensaba que iban a entrar a matarlo. ¿Sabes? En el momento que la Twitch ha visto que estaba injure. Es que yo creo que ni la Twitch sabía que estaba injure porque no lo ha visto. Porque ha decidido dronear antes que literalmente ver, dronear mal, dronear mal, dronear mal, boom. I come to you. Bueno, que es lo que os digo. Ha decidido dronear mal, ¿sabes? No dronear lo que es la zona de Visa y se ha ido para escaleras antes que literalmente, no sé, ver por la zona que vas a entrar. No me jodas. ¿Sabes? Yo qué sé. Te puedes encontrar un pavo en la esquina y literalmente es sorprendente. Normal. ¿Sabes? Pero ni idea la verdad. No sé lo que ha hecho ese pavo hoy. Vamos a pillaros un cero, va. Por poner dos algo diferente. Vamos a ver qué pasa. Van a ir lo más seguro arriba. Así que, bueno. Pegamos un rush para María. O un push así agresivo para María y está, ¿no? Al final... Esto es así. Perfecto. Me gusta. Debo estar arriba, ¿no? Lógicamente. ¿Eso qué es? ¿Un rush? ¿Es un rush que ese pavo? Sí, es un rush. Sí, es un rush. Tiene alarmas del Mercadona, así que es un rush. Sí, aparte, por su pisada, se nota que pesa 400 kilos, la verdad. Se nota que pesa 400 kilos. 10 segundos para la inserción. Está poniendo alarmas del Mercadona en la zona de principal. Inferción en 5 segundos. Bueno, vamos allá. Vamos a ver qué tal. Deben localizar y desarmar la bomba. Ojo arriba, ¿eh? Las ventanas esas del balcón son peligrosas, ¿eh? No, tío. De verdad. ¿Por qué no le disparas a ellos, bro? No me disparas a mí, tío. Joder, macho. Me tienes manía, brother. No entiendo. Os dejo a vosotros hacer vuestro trabajo. A mí, déjame tranquilo. Vale, vamos a drenear amarilla. ¿Vana? Mira, no he neado ni una amarilla. Literalmente podríamos entrar ahora mismo. Literalmente podríamos entrar ahora mismo. Vale. Ok. Voy a entrar ahora. Bala. ¿Verdad? Vamos a mirar un poquito. ¡Mátalo, por Dios! Muerto. Otro para abajo, ¿eh? No, es... Voy a mirar más. Ah, no puedo pasar, ¿en serio? Vale, se ha ido para... Ha entrado, ¿eh? Vamos, sí, señor. Gente, pues espero que os haya gustado este vídeo. Como digo, apoyarlo con un fuerte me gusta. Si queréis, otra segunda parte con cabina. La verdad que es un personaje que me gusta bastante. Así que nada, un placer como siempre. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Adiós. Chao, chao.